El Aeroparque Internacional Jorge Newberry Que sirve aquí a la ciudad de Buenos Aires Ya dispuesto Para una nueva crónica de vuelo Lo vamos a hacer con JetSmart Argentina El vuelo 3100 Que va a ser la ruta hasta el aeropuerto de Córdoba En la provincia de Córdoba Quédate en este video si te interesa Porque vamos a conocer los detalles de como funciona JetSmart Aquí en Argentina En los vuelos domésticos Y para los detalles Son las 3 de la madrugada en este momento Mi vuelo parte a las 5 de la mañana Tengo ya mi vuelo check-in listo Así que solamente presto a esperar la salida de este vuelo Este es el área o el patio de comida De aquí del aeropuerto Como estoy a las 3 de la mañana Por supuesto que hay locales Que no están totalmente abiertos Solamente se mantiene abierto este de Burritín Starbucks Y la Panera Rosa Este es el área Ya de la terminal derecha Que te comunica a la embarca de salidas internacionales Yo como voy a viajar Un vuelo doméstico No tengo necesidad de chequearme Porque ya lo hice directamente A través de la página web Y voy a pasar los filtros de seguridad En breve para ingresar a la zona estéreo Bien, vamos a abordar por la puerta número 11 Y estimo que va a ser a través de la rampa remota Bien, vamos a abordar por la puerta número 11 Bien, vamos a abordar por la puerta número 11 Bien, vamos a abordar por la puerta número 12 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.